Música 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 Acuérdense que ataquen las pelotas piquitos que están adentro Música 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 Cierto, gracias chavo Música Am girl Está para la línea Cuando vayan a atacar Ahí está, ahí está ¿Tú eres tú? ¿No soy yo? Voy línea Sí, te queda ahí, te queda ahí Mario, Mario, Mario Pásala, pásala ¡Ey! Buena, buena, buena Cúbrelo Venga, Adrián, largo Coño, Adrián Bueno, Jota, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? Estoy Repetite Viene fácil, tú y yo, chavo, tú y yo Yo estoy Cúbrelo, cúbrelo Pero igual yo, vamos, cambio Se atacan los dos, sale Cubre, cubre Si yo bloqueo línea, tú te metes ahí, entre Ay, el diablo Mala mía Sí, mala mía Vamos, fácil, fácil, fácil Venga, la cagué yo, luego, también Sí, 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 va Vamos Cío, Taco, se va, también Entra, Rafael, Rafael El chavo, el chavo, el chavo va a bloquear línea, el chavo, ya. Deja a Mario, ese, él estaba ahí. ¿Se acuerda que Mario tiene que bloquear? También es cierto, yo sé, pero digo si tal, pero te dejalo. Eso es lo que el profesor quiere, que después tengan que saltar y después se ha llegado a la pelota. Rafael, atrás del bloqueo, métete Rafael. ¿Eh? Atrás del bloqueo, que está bloqueando línea. Línea. Rafael, si el bloqueo línea, te mete abajo, la que está saliendo, a ver. Dale, dale. Aquí, ahí está. Ahí la cosa, ahí la cosa. Ahí la cosa, ahí la cosa. Tu se descende ahorita, hombre de día, ¿dónde te estás dieta a descender? Buena Ochi. Buena, muy buena, muy buena. Ahí, ahí. Buena Erisandi A aquel lado Vaya Pero es que esta frisado por este lado Largo Bien, muy bien Buena Adrián Buena, muy bien Mario, bien cambiado Bien Largo Bien Me has peleado con Ana Buena Erisandi, muy bien Gracias, se ha ganado carajo Para Molina Si, estoy A la de Mario ¡Ey! 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 Diablo, la primera, loco Quete ahí ¿Ves? ¿Ves? ¡Vamos! 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 ¡Largo! ¡Vamos! 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 yo sé que tú querías sacarme pero... jodiendo, jodiendo yo sé que tú querías sacarme pero... jodiendo, jodiendo el Mashar jodiendo, jodiendo detrás Vengan, reminan, va,, bien, bien, bien. Vino, va, 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 va. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!